Es por eso que venimos a la calle de Tepeji, al número 21 de la colonia Roma Sur. Y esta es la casa donde creció Alfonso Cuarón, donde vivió su infancia, infancia que inspiró Roma. Aquí creció. Esta es la fachada que usted ve en la película. Por motivos de permisos, no se filmó allá adentro. Se filmó en el número 22. Este es el lugar donde usted tal vez quiera tomarse la foto, porque de hecho, está la placa. Ahora, le voy a decir algo. Estas casas y el kinder que está aquí cerca son de las pocas cosas que salen de la colonia Roma. Y en la calle Tlaxcala está el kinder donde Cleo trae a los niños. No quiero romperle el corazón. Pero esta será la última parada que haremos en este tour en la colonia Roma. Recordemos que la película ocurre en 1970-1971. Ahora estamos en la colonia Centro. Llegamos hasta aquí para visitar la Casa del Pavo, restaurante donde Cleo comió con Adela. Vamos a ver lo que hoy hay allá adentro. Esta famosa tortería fue fundada en 1901. Para la película hubo que hacer algunas adaptaciones para crear profundidad y poder ver cómo entra Fermín, el infame novio de nuestra heroína. Ahora quiero decirles que es uno de los restaurantes con sentidos de Cuarón. Hace poco, hace 15 días más o menos, le hicieron una entrevista para un medio americano muy importante. Entrevista que Cuarón pidió que le realizaran en esta misma mesa. Y después de una caminata de más o menos 15 minutos, llegamos al Teatro Metropolitan. Y como se pueden dar cuenta, aquí sí tuvieron que hacer varias adaptaciones, porque la marquesina de hoy en día no es lo mismo que se presentaba en 1970-1971. Les guardé lo mejor para el final. Ojo, no es lo único que se adaptó. Y este seguramente será un Oscar que se llevará a Roma. El señor Cuarón contrató a Eugenio Caballero, también cineasta mexicano, también ganador del premio de la Academia. Este hombre se encargó de reconstruir en un set calles, postes de luz, coladeras y edificios. Es decir, mucho de lo que vemos de Roma no solamente no está en la colonia Roma o no está en la colonia del Centro Histórico. No existe. Es una maravillosa recreación de esta fantástica película. Yo soy Ricardo Casares. Que venga la alegría. Deja de la vida, canta una canción. Venga, venga. Deja del amor, sea sol y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga.